Se trata Mariano Antigua, el hombre que resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido ayer en el bombillo de Nagua. Antigua fue llevado al Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde recibe atenciones médicas. Vamos a levantar, vamos a levantar, agarra eso ahí, agarra eso ahí, agarra eso ahí.